ay por dios mamá que hiciste si te quemas demasiado, esta muy caliente pues tenias que soplarlo, no seas tonta ay mira todo lo que me toca limpiar buenas mira, mira, a ver ay que asco, no tienes por que tirármelo ay hijita, no sabes lo que les quiero hacer cuando vienes a verte me toques, estas toda sucia con esta ropa me voy para el trabajo siéntate ya hija, pero yo solo quería no me importa lo que quería siéntate y termina de comer mamá, necesito dinero ya hijo, que bueno verte si, 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 necesito dinero, quiero saber si aun tienes la herencia de papá hijo, yo no tengo dinero, ya no queda nada recuerda que busque pagar deudas de tu papá al fallecer ¿como pudiste agarrar ese dinero? ¿como lo arruinas todo? hijo, ¿por qué rechonas así? no te vayas, ven hijo por favor hijo para que nos mandates a llamar no tengo tiempo para tonterías ando full en el trabajo están aquí para planear y ver como hacemos para lograr que mamá nos transfiera en la casa yo no estoy dispuesta a que esa vieja se muera y nos quedemos sin nada Hay que hacer algo O se quieren quedar sin nada Recuerden La herencia nos pertenece Es de papá Ya ¿Qué tiene pensado? No estaría mal que su hija Lily Logre firmar los papeles de transferencia Y una vez eso Pues venderemos la casa Nos repartiremos el dinero entre los tres Pero ¿Y mamá dónde va a quedar? No sé, en un asilo Yo no estoy dispuesto a desperdiciar mi vida Con una vieja tonta y loca Ok Ejecutemos el plan Y nos avisas cuando tengas los papeles ya listos Mamá 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 Pero ¿y dónde se metió? Javier Dalia Vengan rápido ¿Qué pasó? Vengan Miren esto ¿Qué dice? Queridos hijos Este es mi último regalo No volverán a ocuparse de mí Los dejo Los libero de la carga que he sido para ustedes Hoy la vida me demostró Cuán dolorosa es la gratitud de los hijos Duele sentir que tus hijos ya no te tomen en cuenta Y pasan de ti Duele descubrir que por darles tanto amor Ya no saben valorarlo Queridos hijos Los escuché tratando de quitarme mi hogar Aprovechándose de mi edad Mi amor y mi dinero Hijos ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron Gracias mamá? Esta fue mi última lección Disfruten de la vida con humildad y sencillez Porque todos nos vamos de este mundo sin nada Hemos sido los peores hijos Hemos sido muy egoístas Solo pensamos en nosotros Y no solo perdimos el dinero Sino que también perdimos a la persona más importante Y nos quedamos Sin mamá